Antes de comenzar, quiero agradecer a las personalidades que con su presencia distinguen esta sesión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en particular a los exconsejeros ciudadanos de este instituto, el maestro J. Jesús Vadillo Lara, el ingeniero José Refugio Lozano Loza y el licenciado Armando Trueba Uceta, así como al licenciado Eduardo García Barrón, exsecretario ejecutivo de este instituto. También al maestro Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, del Instituto Nacional Electoral. De igual forma, a las demás funcionarias y funcionarios públicos, personal de este instituto, medios de comunicación, compañeras y compañeros, amigas y amigos que se encuentran en este salón, muchas gracias por su presencia. Consejeras, consejeros y representantes de los partidos políticos, haber sido designada consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por las consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, representa para mí no sólo la satisfacción personal de haber concluido favorablemente con un largo proceso de selección, al haber superado cada una de las etapas que lo conformaban, consistentes en el examen de conocimientos, el ensayo presencial y la entrevista y valoración curricular, sino que constituye un gran compromiso por lo que a mí respecta. Se trata de un gran compromiso en virtud de que a partir de este momento estaré conformando el máximo órgano de dirección de este instituto, en el cual tanto mi participación como mi toma de decisiones serán siempre con irrestricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las disposiciones normativas electorales y a los principios rectores del proceso electoral, siendo garante y vigilante de su cumplimiento. Actuaré con profesionalismo, imparcialidad, objetividad e independencia. Con aquellos que me he venido desempeñando en mis actividades laborales, tanto en el ámbito de la función pública como en el privado, al haber ejercido libremente, haber hecho el ejercicio libre de mi profesión. Trabajaré intensamente para el efecto de dar continuidad y seguimiento a los trabajos institucionales que fueron iniciados por la consejera y los consejeros electorales que el día de ayer concluyeron su función en este instituto, a efecto de dar certeza y seguridad jurídica en la actividad institucional, con miras a que el proceso electoral 2017-2018 sea un éxito en beneficio de la sociedad guanajuatense. Conmino a mis compañeras, consejeras y compañeros consejeros a aprovechar la valiosa experiencia del personal que durante muchos procesos electorales han aportado su conocimiento, su esfuerzo y su ánimo para la consecución de los fines institucionales. Y al personal con experiencia y al de reciente ingreso, les invito a conyugar con nosotros en esta importante tarea democrática para el Estado de Guanajuato, con ese sentimiento de arraigo y pertenencia que siempre los ha caracterizado. Seré un factor que sume el éxito de la actividad institucional, nunca que reste. Hoy más que nunca, nuestro país y nuestro Estado requieren de servidores públicos comprometidos con su trabajo y con los deberes que les imponen y les faculta nuestra Constitución y las normas legales. Así pues, es un alto honor para mí ejercer este cargo y dejaré que mi trabajo sea el que respalde mi nombramiento. Muchas gracias. Es todo, consejera Presidente. Muchas gracias.